En el festival de Manizales Grita Roy y estamos con la banda Nihil Lobster de Parnil Bueno muchachos, cuéntanos un poco de la banda Bueno, yo soy Andrés, el vocal, ¿qué tal? Pues la banda ya lleva, vamos a completar 11 años de trabajo Durante estos 11 años ya hemos tenido la oportunidad de editar dos álbumes El primero en el año 2004 Que tuvo por título Inherited Primitive Behaviors Editado por Gorgiastic Records Y en este año, 2010, tenemos a salir nuestro segundo álbum titulado Disintegration Editado por el sello ruso Gormagedón Entonces ese es como más o menos lo que, como vemos la pequeña trayectoria de la banda ahora Bueno, mi nombre es Camilo Delgado Albatrista Bueno, en este año se sacó la segunda producción de Nihil Lobster Titulada Disintegration Por el sello ruso Gormagedón Productions Y bueno, es promocionarlo por todos los medios masivos Internet, radio y bueno, videos Así mismo se sacó un video del primer sencillo, el nombre que le da título al álbum Es la canción que le da título al álbum, se llama Disintegration Y bueno, al alcance de todos para que lo disfruten ¿Cómo fue el proceso de esto? ¿Dónde se hizo? El video lo trabajamos con un amigo de hace mucho tiempo, el hombre está estudiando cine y hablándose nos ofreció la oportunidad Cuadramos con el hombre, conseguimos una locación y trabajamos el video, fue muy bacano, algo extenuante Nos tocó esperar un tiempo para la edición pero fue muy bacano tener el video ¿Qué más fechas tienen en Colombia o si tienen otra oportunidad de salir del país? Bueno, en este momento estamos aquí, vamos a darle con todo Hay posibilidades por ahí de ir al Hatred Zone Y estamos mirando, moviéndonos, para ver que más puede salir Y con muchas ganas de que lleguen nuevos conciertos Bueno muchachos, muchas gracias y regálenme un saludo para la gente de Metal Life Colombia Y también invítenlos a escuchar su nuevo álbum Para todos los seguidores de Metal Life Colombia, muchas gracias Un saludo muy brutal y por favor asistan a los conciertos Lo mejor para todos ustedes, éxitos y brutal por siempre Bien, con todas, escuchen Nihilosta y se pueden contactar por medio del MySpace o el Facebook Si les interesa el trabajo, un abrazo para todos ¡Suscríbete al canal!